¡Hola, profe! Acá estoy. Otra vez yo. Bueno, mire, sigo leyendo. Mire que leí en esta cuarentena, ¿eh? Bueno, pero muchas cosas me quedaron claras. La capitalicé, como dicen ahora. Por ejemplo, lo de la gallina me quedó clarito. Eso lo tengo, lote. Como dicen los chicos. Profesor, tengo otra consulta para hacerle. Yo digo, ¿no? Si el cocodrilo, que existe hace más de 250 millones de años, como acabo de leer acá, tiene similitud con el dinosaurio, por ejemplo. Mi consulta es, ¿qué fue primero? ¿El huevo? ¿O el cocodrilo? Qué pregunta tan interesante, alumna Silvia, y qué polémica a la vez. Es una pregunta que le encanta a los filósofos, claro. Porque ellos siempre se preguntan el por qué y el por qué de las cosas. Y aunque tengan una respuesta, se preguntan el por qué de esa respuesta. Ya, en Grecia, Aristóteles, se hacía esta pregunta. Claro. Porque es el comienzo de la vida. El comienzo del universo. Y yo estuve leyendo muchísimo, porque como yo siempre digo, a mí me encanta responder a todas las preguntas de mis alumnos. Pero para responderlas con un cierto conocimiento, siempre hay que estar estudiando. Siempre hay que estar leyendo. Y a la pregunta que usted me hace de los cocodrilos, ¿de qué fue primero? De hace 250 millones de años. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Si usted tiene tan claro lo de la gallina, ¿por qué no tiene claro lo del cocodrilo? Es interesante. Es para un debate. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Ay, me permite, lo puedo llamar a Aníbal. Porque, vio, así creamos una relación más de confianza, de intimidad, vio. Porque es más lindo así, ¿no? ¿O usted no le molesta, no es cierto? No, seguro que no, seguro que no. Bueno, le quiero contar. Paso a contarle. Mi problema es el siguiente. Bueno, con mi marido, vio. Mi marido me dice que yo soy una persona muy estructurada y que soy muy seria y qué sé yo. Pero no es cierto, doctores. No es cierto. Porque cuando yo me encuentro con el vecino de al lado, yo le he contado a usted, ese que se vino a vivir hace poco, ese nuevo, ese que tiene los ojos verdes, así, no. ¡Charlamo! ¡Uy, cómo charlamos! ¡Qué lindo! Me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías. Y lo pasamos genial. ¡Genial! ¡Genial! ¡Ah! Pero parece que los otros días, mi marido nos escuchó porque estaba ahí, nosotros charlando en el pasillo. Y cuando llegué, ¡ay! Y el escándalo que me hizo, porque me dijo que yo a él, a él, no le hablo así. Me dice que a él, pero no es cierto. No es cierto para nada, ni vale. ¡Ay, Aníbal, qué lindo! Bueno, no es cierto, porque él dice que yo siempre a él le contesto con monosílabos. Y además, dice, pero mire si va a ser cierto eso, dice que yo siempre, además, cuando hablo con él, pongo cara de vinagre. Puede que un poquito así, pero usted póngase en mi lugar. Hace 20 años que estamos, estamos en pareja, estamos juntas, estamos casados, bueno, 20 años de prisión, que quiero que la diga, doctor. ¿Puede darme una solución, por favor? Porque así yo no puedo vivir. Bueno, señora, escuchando atentamente su exposición, y yendo al caso sin rodeos, para no estar perdiendo tiempo, considero que la actitud de su vecino me deja la sensación de que es un hombre flojo de cinchas. Evidentemente, esto da la pauta de un posible caso, probable caso de cornamenta. Siendo usted, esto dicho con el mayor de los respetos, una persona, a pesar de los años que la naturaleza le ha dado, me deja también la sensación de que cualquier colectivo la deja bien. Me parece más que lógico la actitud de su pareja. El hombre está tratando de defender lo que él considera que es algo de su propiedad o algo suyo, algo que se ha ganado. Pero bueno, yo que en su lugar, mi opinión, profesional por supuesto, es que habría que evaluar las condiciones de su vecino, cuando me refiero a condiciones, pongo las condiciones físicas, humanas y materiales, las colocaría en un platillo de la balanza. Y en el otro platillo pondría las mismas condiciones, pero las de que ofrece su compañero actual. Y vería para qué lado se mueve el fiel de la balanza. Y actuaría en consecuencia. Esa es mi humilde opinión. Espero que le haya servido. Buenas tardes. Muchas gracias. La secretaria le entregará la factura antes de retirarse. Ay, qué voy a hacer, qué voy a hacer con tantos, tantos papeles, tantos papeles. Ay, no hay nada de trabajo. ¿Cómo voy a hacer ahora para pagar todas las facturas? Ay. Bueno. A ver, a ver, voy a buscar acá en la computadora. A ver, en la computadora. Ay, sí. Ay, qué bueno, me vino, me vino, me vino. Me vine a una búsqueda. Bueno. Sí, porque si no me vienen a la búsqueda, yo no sé. Ay, pero no tengo todo. No tengo todos los requisitos. Ay, voy a llamar a la empresa, a ver. Otro, ocho, nueve, cinco, tres, dos. Bueno. Sí, necesitaría comunicarme con el gerente general. Sí, le hablo de la consultora. Sí, así es. No, no, es privado. Es privado. Por favor, por favor, con Pérez González. Gracias. Bueno. Hola. Buenas tardes, señor. Pérez González. Le hablo de la consultora. Me llegó un pedido de una búsqueda de personal. Sí, así es. Pero le voy a hacer una consulta. Además del perfil que usted me está solicitando, necesito saber cuánto va a ser el sueldo, a cuándo asciende y qué tipo de personal prefiere. Sí, sí, sí. Bueno. Hola. Aquí Pérez González al hablar. Pero, mi querida, ¿cómo anda tanto tiempo? Qué bien, cómo me gusta escucharla. Qué de su vida, qué tal. Sí, sí, efectivamente, ando buscando una chica. Sí, sí, una cadeta. Sí, sí, pero la quiero jovencita, jovencita, jovencita. Más o menos 18 años, 19. Sí, puedo poner entre 18 y 20 años. Sí, sí. Sí, por supuesto, secundario completo. Por supuesto, para trámites. Sí, sí, buena presencia, ¿eh? Por favor, buena presencia. No se olvide de eso. Mire que es la imagen de la empresa esta chica, ¿eh? Si yo la mando a algún lado, tiene que tener buena presencia. No me puede hacer quedar mal a la empresa, ¿eh? Sí, sí. Y 10 mil pesos el sueldo. Sí, sí, estamos en mal momento, vio. Sí, 10 mil pesos. Sí, 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 sí. Sí, ocho horas, por supuesto, de lunes a viernes. Sí, sí. Puede haber alguna horita de más, ¿eh? Pero no pagamos extras. No, 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 no. Ninguna extra. Bueno, bueno, mi querida, que tenga mucha suerte en la búsqueda, ¿eh? Por favor, no me mande una como la vez pasada, ¿eh? Sí, sí, porque esa chica, un desastre. No, 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 no sabía nada, no sabía nada. No, no, no. La mandaba acá tres cuadras y me tardaba dos horas. Sí, 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 mi querida, fíjese bien, confío en su buen criterio. Sí, 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 muchas gracias, querida. Sí, 10 mil pesos, acuérdese, ¿eh? Ocho horitas. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Hasta luego, mi querida. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. También espero su mail. Bueno, adiós, gracias. Ay, qué suerte, qué suerte. Me va a mandar el mail. Por lo menos una búsqueda en un año. Una. Este me va a servir para pagar ese alquiler. Sí. Ay, qué bueno. Buenos días, doctor. Disculpe la molestia, pero desde tiempo inmemorial, desde que era estudiante, siempre tuve una duda existencial que nunca nadie supo sacármela. Y quisiera ver si, a través de una conversación con usted, podría sacármela. Yo le recuerdo que ya en la facultad me pasó lo mismo. Inclusive muchas veces cuando caminaba por el pueblo, donde había una calle que se llamaba de esa manera, y acá en Buenos Aires, en la zona sur también, hay un lugar que se llamaba de esa manera, mi pregunta siempre fue la misma. Y nunca nadie supo realmente sacármela. Y es una cosa que me acongoja. Es algo que me tiene mal, porque realmente me gustaría que alguien pudiera ayudarme a solucionar este problema. Porque si bien es cierto que no es una cosa que me vaya a matar, ni que me vaya a producir ni una enfermedad, ni nada por el estilo, es algo que a uno lo mantiene mal, porque no puede terminar de cerrar una parte de su vida, en la cual alguna vez tuvo que participar. La pregunta que para mí todavía no tiene respuesta, y que necesitaría que usted me confirmara, es, en realidad son dos preguntas. Dos preguntas sobre lo mismo. Dos preguntas sobre la vuelta de obligado. Doctor, obligado, ¿pegó la vuelta? Y en caso de ser afirmativo, ¿fue obligado a volver? Me gustaría, doctor, por favor, que usted me conteste eso, porque de lo contrario, ahora en el otoño de mi vida, no estoy seguro de poder seguir, de seguir bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Si usted lo dice, serán buenos días. La molestia recibe las disculpas, pero no deja de irritarse y fastidiarse. Usted dice, desde tiempo inmemorial, definición de dicha palabra, época muy antigua de la que no quedan testigos ni testimonios escritos. Tiempo que se extiende más allá del alcance de la memoria. No creo que sea su caso. Estamos hablando de muchísimos años o siglos. Bueno, usted se refiere a una duda desde su infancia y facultad. Pero, ¿por qué no lo solucionó en aquella época, que ahora viene con planteos sobre su caminata en el pueblo y sobre la calle de la zona sur? Usted dos veces se refiere a esa manera. ¿No será referida a mi manera, interpretada por María Marta Cerralima? Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. ¡Ay, constantemente! Hace referencia a que no puede cerrar una parte de su vida y que se encuentra mal. ¿Por qué quiere cerrarla? Dije que su vida se expande y fluya, deje que se expanda y fluya, todo lo que tiene que fluir. Pero, vamos a hacer dos preguntas. ¿Si obligado pegó la vuelta? ¿Y si fue obligado a volver? Primeramente, creo que su problema viene desde la infancia. ¿A usted lo obligaban a tomar la sopa? ¿A lavarse los dientes? ¿Lo obligaban a bañarse? Sí, creo que todo su problema radica ahí. ¿Lo ponían en penitencia cuando se portaba mal? ¿Dándose vuelta en el rincón? Y la otra pregunta, ¿si fue obligado a volver? Creo que nunca la pudo realizar. Vuelva a sus primeros años de vida y ahí puede ser que encuentre la respuesta a su pregunta. Hace una retrospección de su vida pasada y luego me viene a ver con un panorama más claro y no tan oscuro. ¡Ah! Y no se olvide de pagarme las consultas. ¡Aquí está la loquita que se nos escapó! ¡Vení, vení! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tengo que pegar la vuelta! ¡Por obligado! Sí, sí, vení, vení. Que vas a volver obligada al loquero. ¡Gracias! ¡Vení, vení! ¡Vení… ¡Vení! Gracias por ver el video.